Bailatón por la educación es una iniciativa que se llevó a cabo este domingo en el obelisco, con el propósito de reunir fondos para los centros educativos para niños en riesgo de calle organizado por la municipalidad. El evento que planificó Curves y con el apoyo de más de 10 patrocinadores reunió a más de 500 personas durante tres horas de baile que contribuyeron con la entrega de útiles escolares. Patricia Romero, subdirectora de Asuntos Sociales de la Comuna Capitalina, aseguró que con estos eventos intentan promover la diversión sana y en familia y explicó que prevén llevarlo a cabo todos los meses. Incentivar a todas las academias que estas actividades el día domingo las puedan organizar aquí, porque es un ambiente muy bonito, muy sano y está usted colaborando para que más niños y niñas puedan estar estudiando.